I just can't live anymore like this, my heart just opened up the door again, just watch me fly as I spread my wings, don't ask me why, cause there are too many things, and now we're standing on the edge, looking like here we go. Bueno, pues quiero felicitar de todo corazón a mi gran amigo Kenny Villanueva por un año más de aniversario, un aniversario más de su estética y de su trabajo ya en forma, porque sabemos que desde muy joven él ha estado en todo esto. Bueno, y tantos éxitos que ha tenido, siempre ese gran corazón altruista que tiene, que de verdad es un ejemplo para nosotros los cozumeleños y las cozumeleñas. Kenny, muchísimas felicidades, muchísimas bendiciones, todo lo que tú das, ese gran corazón que tienes, que Dios te lo pague y te lo regrese con mucho más. Y que te podamos tener con nosotros y celebrando muchos años más de la estética, Kenny Villanueva. Muchas felicidades, te mando un abrazo de todo corazón. Kenny, ¿cómo estás? Aquí felicitándote por estos 13 años, ahora que estás ya trabajando bien en la estética, sabemos que tienes más años. Y bueno, agradecerte que tú nos apoyes a todos igual, no solo cortándonos el pelo, que eso es algo que ya nos ayuda mucho, pero también en la parte social y en la parte comunitaria. Kenny, como siempre, mil felicidades de parte de mí, la familia y de todo Cruz Roja. Bueno, pues ahora sí que me agarran un poquito, como que fuera de foco, ¿verdad? Pero sí que bueno que vinieron para poder enviarle a Kenny un personaje muy interesante para la isla. Porque digo interesante, porque es un personaje que ha sabido salir de las situaciones difíciles adelante, como el ave fénix. Yo tengo más que agradecerle, pues ahora sí que agradecerle a Dios la oportunidad de haberlo conocido, de compartir con él como trabajador, como compañero de trabajo aquí en el ICAT, es parte de la familia ICAT. Independientemente de eso, como ser humano, Kenny, le deseo lo mejor. Que estos 13 años se conviertan en 13 más, en 20 más de muchos éxitos. Gracias a ti, a tu capacidad de amar y de dar a todos. Gracias también por todo lo que nos brindas, a todas las que nos vamos a arreglar contigo. Nos dejas lindas. Felicidades, Kenny, por tus 13 años. Hola, Kenny, ¿qué tal? Permíteme felicitarte por tus 13 años de éxito acá en la isla de Cozumel, por tu estética Kenny Villanueva. Y por tu más reciente éxito, es la agencia de modelos de Kenny Villanueva. Por tu labor altruista, por ayudar a todos esos niños que de una u otra forma no tienen los recursos necesarios para salir adelante. Aquí estamos todos para apoyarte, juntos por siempre. Aquí estamos, Kenny. Cuídate, mil bendiciones para ti. Éxitos. Kenny, querido, mil felicidades por estos 13 años de estar en la estética. Eres un ejemplo a seguir por tu tenacidad, por tu disciplina y por el amor que pones a todo lo que haces. Muchas felicidades, que Dios te bendiga y que sigas muchos años haciendo lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!